Las cosas no han cambiado mucho, presidente. Como vemos aquí, el clima político de Chile sigue siendo complejo. Están los olvidados. Un grupo que, como ve, no está alegre. Esperaban más por parte del gobierno. Son la clase media y cada día les toca la parte difícil. Necesitan apoyo urgente. Tenemos al club de los amigos de lo ajeno. Ellos están más contentos que nunca. Es insólito. Disfrutan Chile a costa del resto. Y tienen anclado al país. Porque la justicia no está funcionando. Es como si viéramos el mundo al revés. También están los vueltos monos. Un grupo rabioso y contagioso. Que actúa bajo la influencia del estrés. Tenemos a los terroristas. Encapuchados que solo quieren ver el país arder. Y así es como la gente hoy percibe a los políticos, señor. Se ha perdido toda la confianza. Y para finalizar, tenemos esta nueva especie. Los quejólicos. Son esos que alegan por todo. Se dedican a criticar lo malo y también lo bueno. Se han vuelto gran problema, don Piñerín. ¡Alguien tiene que hacer algo! Contamina las redes sociales. Viraliza el mal ambiente. Ahuyentan los tiempos mejores. Si estamos todos unidos, buscando tiempos mejores. Por un chile sin temores. Hoy tenemos que avanzar. No esperes que sea muy tarde. Tu voto es el futuro.